Música Errores comunes que vas a cometer y que no debes de cometer tú como fundador de la agencia Como al principio vas a estar tú solo, al principio te toca talachearle Vas a cometer algunos errores, vas a cometer algunas actividades que son negativamente malas Son terribles para la agencia Primeramente es mandar tráfico directo a un sitio web sin un pixel de Facebook cuando vayas a hacer una campaña No mandes tráfico directo a las páginas web como Mercado Libre, como Amazon Tenemos que diseñar landing page En los próximos capítulos te voy a enseñar a cómo diseñar ya la campaña de Facebook Y a cómo instalar una landing page para tener seguimiento de todo esto Segundo, usar el botón de promocionar de Facebook Es lo peor que puedes hacer El botón ese azul que aparece en las páginas de Facebook El Bust, así lo conocen muchos Es la peor herramienta de marketing digital de Facebook Esa herramienta la utilizan los novatos Esa herramienta la utilizan personas que no saben utilizar el Facebook Business Es más, que ni saben que existe el Facebook Business Tercero, tener más de un llamado a la acción en los anuncios Si vamos a hacer anuncios, intenta no tener tantos llamados a la acción Los llamados a la acción son los Call to Action o los CTA En donde nosotros indicamos a los clientes o a los prospectos que están viendo en este caso el anuncio Que den clic en un enlace en específico Si les decimos muchas veces, da clic aquí, da clic aquí, da clic aquí Las personas se sienten agobiadas por tanta información ¿Vale? Entonces intenta evitar esto en las promociones Cuarto, hacer ofertas malas Muchas veces no es solamente la campaña que está mal segmentada Sino que la oferta simplemente no es atractiva Y eso va para ti y para el cliente Si las ofertas que están haciendo son malas O no están vendiendo o no están teniendo suficientes resultados Analiza las ofertas, ¿vale? Esto puede ser un punto débil Esto puede ser un punto que puede estar afectando demasiado las campañas Las ventas y la prospección de clientes Quinto, mala ortografía La mala ortografía, quieras o no, va a haber personas que se toman el tiempo de leer correctamente el anuncio Y con una pequeña, un pequeño error que encuentren ahí Ya va listo, mangos Por favor, cuida mucho la ortografía Revisa bien los acentos Revisa que las palabras están bien escritas No cometa los errores, ¿vale? No cometa los errores que yo cometí Que los, la mala ortografía que cometí en mis anuncios Me afectaban también un buen, un buen rendimiento No entender a tus clientes o que ellos no te entiendan a ti Esto es sumamente normal Porque estamos hablando de tantos temas tecnológicos Estamos hablando de muchos temas de marketing Estamos hablando de muchas herramientas que los clientes a veces no entienden ni siquiera de lo que les estamos hablando Y esto puede afectar demasiado al entendimiento de la estrategia ¿Por qué? Puede causar limitaciones en el servicio Puede ser que estas personas simplemente te digan Sí, sí, está bien Y a la mera hora te dicen que no quieren hacer nada Tú les comentas acerca de que hay que crear contenido Que necesitas que ellos te manden contenido Y te dicen, sí, está bien Y no te mandan nada Te mandan puras fotos, te mandan videos mal grabados Si no hay conexión entre tú y el cliente de lo que hay que hacer Estamos en un problema muy grave Tenemos que intentar ser más tolerantes de lo que tú crees Porque a veces los clientes no entienden lo que es todo esto del mundo del marketing digital Ellos piensan que solamente hacer campañas y esperar ventas El cliente no entiende nada del tema de la escalera de valor El cliente no entiende nada de la prospección El cliente no sabe cómo se estructura una campaña de Facebook No sabe que es una landing page No sabe muchas cosas Por eso te están contratando Pero hay aquí, hay un problema ¿Qué problemas se van a presentar con estos clientes? Primeramente, y lo que a todos nos pasa Es que el cliente no ha pagado El cliente no depositó el día que acordaron El cliente simplemente se está haciendo güey Y no te está pagando el servicio Ojo, si el cliente no te está pagando el servicio Ten en cuenta que si no te está pagando Es porque tú tampoco estás cumpliendo con los horarios Tú tampoco estás cumpliendo con las fechas que asignaste No estás siendo completamente ordenado Con las actividades que tienes que hacer con él Entonces, si tú primeramente no te comprometes A tener estas actividades ya disponibles A tener estas actividades en tiempo y forma Obviamente el cliente también se va a dar el lujo De no pagar del día que acordaron Entonces, también tienes que ser tú muy comprometido con ese aspecto Segundo, el cliente pide muchas correcciones Esto es el clásico de todos los freelancers ¿De acuerdo? Que el cliente, oye, no me gustó aquí, cámbiale acá Oye, no me gustó este color, ponlo rosa Oye esto, oye lo otro, tal, tal Y a cada rato correcciones y correcciones Y lo que tenías que haber terminado en dos horas Se terminó en cinco horas Por un chingo de correcciones que el cliente estuvo haciendo ¿Cómo vamos a lidiar con esto? El cliente tiene que entender Que lo que está pidiendo se va a hacer ¿Vale? Si el cliente te pide correcciones de información O que muevele esta palomita Ponla más a la izquierda Que el color ponlo más rojo Está bien, ¿vale? Hazle las correcciones que sean necesarias Pero también que no se pase de lanza ¿Cómo puedes lidiar con este tipo de problemas? Lo que yo les digo a estos clientes Antes de que hagamos un proyecto Antes de que me pida un diseño Yo les digo Ok, mándame bien la información De que es lo que quieres Porque si vamos a empezar a hacer correcciones Vamos a atrasarnos Y me vas a atrasar a mí Así que por favor Mándame la información que quieres Oficial Sin problemas de corrección Así es como se lo mando Así en seco Para que me entiendas No importa que te suenes Un poco agresivo Pero tienes que ser claro Y tienes que aclararle De que te tiene que mandar La información correcta Para estar evitando correcciones Porque eso va A retrasar tu trabajo Y va a retrasar tu tiempo ¿Vale? Entonces, díselo de una vez Antes de que vayas a hacer algo Ok, mándame la información correcta Mándame todo lo que quieres que diga Para que yo lo pueda hacer Sin tener que estar corrigiendo Más adelante Porque vamos a atrasarnos mucho Con este proyecto Así se lo dices Y listo Tercero El cliente no sabe lo que quiere Muchas veces el cliente Ni siquiera necesitaba Una agencia de marketing digital Y el único que necesitaba Era un diseñador gráfico O muchas veces Ni siquiera necesitaba Un diseñador gráfico Y el único que necesitaba Era landing page O email marketing ¿Vale? No sabía absolutamente nada De todo esto Pero hay aquí Un problema muy, muy interesante El cliente no sabe Lo que quiere Cuando están trabajando En pequeños proyectos Por ejemplo Tú le puedes decir Oye Vamos a diseñar tu página web Y te dice Sí, pero es que quiero Poner una tienda Y que quiero poner esto Y quiero poner el otro Quiero que esté conectada Con un pixel Quiero que tenga El chat de messenger Y te está pidiendo Un buen de cosas Que no necesita realmente O sea, tú ves y dices Ok, la página tiene muchas cosas Esto no va a funcionar Tú sabes Identifica rápidamente Que lo que te está pidiendo El cliente Es algo que no funciona Es algo irrelevante Pero no puedes también Ponerte a pelear con el cliente A intentar explicarle De que lo que me está pidiendo O lo que te está pidiendo No funciona Y por eso Estás haciendo Otra recomendación Muchas veces El cliente no sabe Realmente lo que quiere Y solamente pide Por pedir Pensando que Está bien lo que Él está haciendo Tú como consultor Tienes que interferir Con estas ideas Con el cliente Tienes que chocar En esa parte de las ideas Tienes que hacer tus recomendaciones Porque tú eres el que sabe El cliente no sabe Nada de marketing ¿Vale? Independientemente Si él es el cliente El cliente tiene la razón Esa es una frase equivocadísima El cliente no siempre Tiene la razón Pero muchas veces Por el hecho De no pelear con el cliente De no meternos A una discusión Hacemos lo que El cliente pide Y eso No es ser profesional Ser profesional Es decirle al cliente Oye Lo que tú me estás pidiendo Realmente no va a funcionar Si quieres lo intentamos Pero vas a ver los resultados Y después hacemos Lo que yo te estoy recomendando Eso es muy diferente ¿Vale? Entonces Siempre intenta Imponer tus ideas ¿Vale? A final de cuentas Si el cliente quiere hacer Lo que él dice Pues ya ni modo Pero tú impon tus ideas Porque tú eres el que trae Los conocimientos Y tú eres el que sabe Después El cliente no manda La información ¿Qué hablamos arriba? El cliente pide Muchas correcciones Tú le pides la información Y el cliente no te manda La información Y el proyecto La tarea se queda ahí pausada Si el cliente no te manda La información Si el cliente no te manda Lo que tú necesitas No hagas nada Tampoco le estés exigiendo ¿Vale? Quizás se encuentra En otra situación personal Y no te puede enviar la información Entonces Siempre y sencillamente Pasa de largo Mándale un mensaje En unas horas más adelante Pide la información de nuevo Recuérdale Y listo O sea No tampoco te No le estés llamando No estés interrumpiendo su tiempo El cliente no envía contenido El contenido es algo fundamental En las agencias digitales El contenido es algo fundamental En todos los negocios De redes sociales Porque si no hay contenido En sus redes sociales Si no hay videos Si no hay contenido de valor Si no hay videos En general De su producto De su servicio No hay presencia digital ¿Vale? Si el cliente no te envía contenido Si no te envía material Si no te envía diseños Que tiene Va a estar muy cabrón también Que puedan hacer crecer Ese negocio El cliente tiene que estar dispuesto A enviarte el contenido El cliente tiene que estar dispuesto A mandarte lo que tú necesites No es de que Si él quiere O puede O no puede Si el cliente de primera Te dice No, tú consíguelo Tú búscalo Ya valió madres Ya valió madres Porque esos pinches clientes No están comprometidos Ni siquiera con su propio negocio Están comprometidos Nada más Por realizar sus ventas Con sus métodos tradicionales Y ellos tienen que entender Que el contenido es fundamental Para poder vender A través de redes sociales Si el cliente no te envía contenido Intenta improvisar Busca contenido ya de internet Aunque no es lo más correcto Lo correcto es que el cliente Te envíe este tipo de contenido El cliente quiere que se haga Lo que él quiere Este es un problema Que a mí me ha pasado Muchas veces ¿Vale? El problema es que Quizás tenemos una idea Hacemos un error Escribimos algo Que al cliente no le gustó Está bien Se puede corregir ¿Vale? Quizás ahí sí tuvimos Un poco nosotros la culpa Por escribir algo Que el cliente no nos había pedido Pero cuando el cliente Te está exigiendo Y está sobreponiendo Sus ideas Y está sobreponiendo Lo que él quiere Ante lo que tú recomiendas Deja ese cliente ¿Vale? Si el cliente dice No, no, no Diego Es que en marketing digital Funciona así A ver güey Me contrataste Porque yo sé Cómo funciona marketing digital Si me vas a decir Qué hacer Entonces mejor hazlo tú Así de claro ¿Vale? También no se pongan al pedo Ni peleen con clientes Porque yo tuve muchos problemas Por esto Porque el cliente me decía Que esto, no Que esto, que lo otro Me estaba intentando enseñar A hacer lo que se supone Que me había contratado Para que yo lo hiciera Y terminaba peleando Con el cliente Entonces si el cliente Te empieza a decir Qué se tiene que hacer Y cómo hacerlo Simplemente deja Deja que ese cliente Se rompa la madre El sol ¿Vale? Son clientes problemáticos Y es lo que no queremos Queremos clientes Con los cuales Podemos trabajar en equipo Y por último El cliente me tiene como su empleado A mí me pasó muchas veces Que el cliente no entendía Que estaba contratando Una agencia Más bien parecía Que estaba contratando A un chavo Para que trabajara En sus redes sociales No sabía No tenían claro Que estaba contratando Una agencia digital O sea No sabía Que estaba contratando Una agencia digital Y es un problema Que a todos Nos pasa ¿Vale? Cuando no te ven Con un equipo detrás Solamente te ven a ti Y ahí se chingo Entonces ¿Cómo salir de este punto Del cliente Me tiene como su empleado? Desde el principio Desde las primeras llamadas Donde están prospectando Tú le tienes que decir Que está contratando Un servicio Que está contratando Un servicio digital Que no está contratando A una persona ¿Vale? Tú tienes que hablar Siempre como si fueras Un equipo Dile Si yo y mi equipo Nos vamos a encargar de esto Si no se preocupe Yo y mi equipo Vamos a hacer esto Para dar el mejor servicio Siempre habla De tú y tu equipo Aunque no lo tengas ¿Vale? Porque el cliente Tiene que entender Que no está contratando A una persona No está contratando A un empleado Está contratando Un servicio Y por último El cliente no entiende nada Que es lo que hablamos En la lámina de acá atrás El cliente no te entiende El cliente no sabe ¿Qué es esto? El cliente no sabe Absolutamente nada Y lo que tienes que hacer Tú es ser 100% honesto con él Explicarle Aunque no te entienda Intentar hacer Que él entienda Qué es lo que están trabajando Y cómo funciona ¿Para qué? Para evitar ese tipo De problemas Así que Estas son objeciones Este es un tipo De problemas Muy recurrentes En las agencias digitales Estos son problemas Que todo el tiempo Van a estar pasando Así que Si se te presentan Tipos de problemas Muy diferentes No olvides Puedes contactarme Puedes mandarme un mensaje Y veo cómo te puede ayudar Para que salgas De ese problema Con tus clientes O de tus proyectos Así que Vamos a terminar Este capítulo Con los problemas Que se presentan En las agencias digitales ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando?